Música Da, da, di, di, da Le, 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 le O, mira Remix Omega El fuerte El gente Omega ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas O me da Las nubes no son de algodón Y el mar no se puede tapar Pero la esperanza a mí es color gris Pero el señor no canta pa' mí Dámelo para vivir Hay mucho gavilán dándote la vuelta La pollita sola piensa que anda sobre está Le tiran maíz Pero soy el único que pica ahí Si me quieres porque te vas Que esta guerra pido la paz Pierda con la fuerza El saco le quieran saber que vuelva Voy a poner todo en su lugar Porque en la calle no hay na' que buscar En mi calendario ya tengo marcados Todos los días que van sin tenerte a mi lado ¿En dónde será que tú estás? El fuerte El fuerte El fuerte El fuerte Omega Lo mando Lo mando El fuerte Las nubes no son de algodón El mar no se puede tapar Las nubes no son de algodón El mar no se puede tapar Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú no estabas Linda mujer Y ahora estoy solo Llorando aquí solo Y ahora estoy solo Y no encuentro el modo Y ahora estoy solo Llorando estoy solo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? 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 Gracias por ver el video.